¿Quién lo ves? La nueva fuente está más frente a frente Y después, ¿quién no diría que volvería a verte? Solo que ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que te logró saber que iba a perderte Eres la viva imagen de la derrota Sé que por mucho pierde, fuerte que a mí Ahora eres tu señora, ya me voy a irme ver Ya sabes lo que duele en amor perder ¿Qué pasó con la que he dado tu piel orgullo? Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Y sé que por mucho pierde, fuerte que a mí Ahora eres tu señora, ya me voy a irme ver Ya sabes lo que duele en amor perder Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Eres la viva imagen de la derrota Sé que por mucho pierde, fuerte que a mí Ahora eres tu señora, ya me voy a irme ver Ahora eres tu señora, como yo alguna vez Eres la viva imagen de la izquierda Y ya me voy a irme ver La viva imagen de la izquierda Y ya me voy a irme ver